Muy bien, bueno, pues ya lo saben, estamos en situación de Puerto Rico, ¿no? Claro. Estamos aquí en espera de que llegue el día de mañana para nosotros poder abordar el ferry y entonces hacer transmisiones especiales allá desde el ferry. ¿Sabes que la transmisión del ferry mañana, Jochi, va a ser hasta que se vaya la señal? Hasta que se vaya la señal. Nosotros vamos a estar en vivo de 5 a 7, vamos a estar claros. Entonces, después de ahí, cuando el ferry arranque, pues nosotros nos vamos. La señal se mantiene un cantito más. Hasta que el paquetico den. Hasta que el paquetico den. Nosotros hacemos un programa brutal mañana. Eso es así. Ya por Catalina puede que se pierda. El programa de mañana va a ser brutal. Claro. Además, tú sabes, Jochi, que es un equipo que está al garete, ¿sabes? Al garete. El mismo lo dejamos en la gaveta. Bueno, señores, vamos a hacer una pregunta en el programa del día de hoy. Ahí a mí me está de maunavo, me está esperando. Vamos a hacer una pregunta en el día de hoy. ¿Qué es que otro sitio? Oye, bien, la pregunta es, si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué tú cambiarías? Ay, mamá. Oye, es una pregunta, o sea, si tú tuvieras una varita, ¿qué tú cambiarías? Puede ser en el orden que tú quieras. En el orden personal, en el orden del mundo, en el orden del país. Una varita mágica. Déjame yo cambiar esto. Yo lo primero que haría, profesor. Fíjense, la dinámica, el que llame, atención, por favor, a los oyentes. Si usted va a llamar al programa, por favor, trate de hacerlo en nuestro cantao, Boricua. No me le puede meter a Cere, mi chico, el nene y bendito. Hacho, papi, pero estás hablando más que el coqui. No, ya yo estoy instalado. Dale con tu varita. Lo que te decía de la varita era, por ejemplo, en mi caso, a mí lo que me gustaría es poder tener una varita y no tener que viajar en avión, sino que aparecer en el destino que yo quiera. Porque el avión me pone un poco nervioso. De hecho, mañana que nos vamos en el ferry, estoy más tranquilo. Estoy más tranquilo, estoy más tranquilo. Si tú tuvieras una varita mágica, JR, ¿qué tú cambiarías? Cambiaría el momento justo en que yo entré a la universidad. ¿Cómo? Sí, ahí para adelante, Jorge. O sea, pero ¿cómo que lo cambiaría? O sea, hace una regresión completa. Ah, ya entiendo. A la universidad. Él viajaría al pasado. Al pasado. Exactamente. ¿Qué cambiaría? Yo cambiaría... Está con una varita mágica. ¿Qué harías, Ñongo? Varita mágica. Varita mágica. ¡Pam! Una mujer que me comprenda. No, sí. Bebe, pa' que me comprenda. Bebe, pa' que me comprenda. Ningún amor te ha comprendido. No, pero yo quiero una que me comprenda. Pero que tú eres bueno. Yo soy un tipo bien, yo soy un tipo bien. No pido una sola varita, pide dos. No ha pedido, te pido una pa' ti. Sí, yo, por si la primera te falla. Es bueno que mi compañero Ñonguito sepa que yo estoy a su orden, por si está pasando algo recientemente. Está todo bien, está todo bien, todo marchado. Lo notaste, lo notaste. Yo creo que ni con una varita mágica, tú puedes agradecerlo. Aló, buenas. Buenas tardes. Buenas. Hola. Hola. Ay, buen amigo. No, 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 no. Buenas. Hola, bendito nene. Hola, bendito nene, ¿cómo estás? Desde Moca, bendito nene. Si yo tuviera una varita mágica, la dejara para mí, para usarla yo. Usted sabe que esto es flojo. Lógico, es tuya. Si él tuviera una varita mágica, la dejara para él, que él está flojoso. A los buenas. A los buenas. ¿Qué es la que hay, Corillo? ¡Eh, Corillo! Quédale, Quédale, Quédale. Ya, Callo. Acho, papi, si yo lo que tengo es una envidia de la buena, papi, de verdad. Acho, papi. Oye, yo lo que estoy es loco por irme con ustedes. By the way, mira, by the way. By the way. ¿Qué pasa con él en inglés? By the way. Está cabrón el pana. El tema es el que están hablando de la varita mágica. Si yo tuviera una varita mágica, me montara con usted en el ferry mañana. ¡Ah, tú, ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno. Si tuviera una varita mágica, se montara con nosotros en el ferry. ¡A los buenas! ¡A los buenas! ¡A los buenas, Corillo! ¡Ay, bendito! ¿Cómo están? Estamos bien, mi hermano. ¡Qué malagudo! De Mayagüe. Ese es de Mayagüe, sí, es un acento de Mayagüe. No, no, yo soy de ahí bonito, yo soy de ahí bonito, caramba. Pero quería decirte que si tuviera una varita hoy, pusiera a los que estaban, porque la cosa estaba mucho mejor, bendito. ¡Gracias! Lo politizaste, Acho. Acho, qué brutal lo politizaste. Mira, dice por aquí mi amiga Marisol Acosta. ¿Qué es lo que dice? Bendito, Acho, y cuando vengas a Puerto Rico, te vamos a cocinar huelles con ajo. Marisol, tú estás en Puerto Rico. Bueno, pues entonces es mañana, Mari. Y te daré un paseo con el cajón por Santurce, pero será con la varita, nene, porque estoy en New York, yo sabía. Te daré cuenta, el hilo conductor está leyendo los mensajes de los oyentes, pero en Boricua. En Boricua. En Boricua. En Boricua. ¡A lo buenas! ¡Macho, Ochis, bendito! ¡Bendito, Mar! ¡Tobre Jota! ¡Ese es! están todos. Vamos a un tablejoto. ¿Tú sabes con quién? Con Tego Calderón. Ay, el tipo de... A Bayarde. A Bayarde. Ay, de hueco. Qué bendito. Tego Calderón colaborando con Yagui Magui. Si yo tuviera una barita mágica, Ochi, yo cambiara el balance de mi cuenta. Oh, correcto. Qué bueno. Eso está muy bien. Muy buena idea. Una decisión inteligente. Mira, recordarle a los oyentes de Puerto Rico que estaremos el miércoles en la Plaza Barceló en Santurce. En Santurce, en Santurce. Ahí estaremos, tendremos nuestra primera transmisión. Y el jueves estaremos entonces en la Plaza de Armas Viejo San Juan. La Plaza de Armas Viejo San Juan. Sí, ahí estaremos haciendo nuestras dos transmisiones. Este vibrador, Dios mío, que está aquí concentrando el elenco. Exactamente, que vamos para Puerto Rico, Dios mío. A los buenos. Ya, lo están pidiendo indirectamente. Entonces, ese grupito ahí. A eso que yo quiero... Pero cómo va a ser. Pero cómo pidiendo, cómo pidiendo. Bueno, Alve Mena, que le guarde a Jock con gandules. Con gandules, que me gusta, me gusta. Está pasando hambre. Hele, hele, hele. Se la metó un 3 patina. ¿Qué le queda acá, el codillo? ¡El codillo! Oxi, Oxi, a que tú no adivina, ¿a quién te habla? No sé quién me habla. Pedrito Style. Oooo, Pedrito Style, que es la que hay. Tú sabes, aquí, 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 oye, 100 por 35 y mandamos nosotros en la vera. Eso es correcto, eso es correcto, 100 por 35 y mandamos nosotros en la vera con el gistro amarillo. Sí, pero oye, mira, mira que es la que te tengo, papi, ¿te entiendes lo que te quiero decir? Viene a un fueguillo, viene a un fueguillo. Escúchame, escúchame, ¿tú sabes que yo cambiaría? ¿Qué? ¿El qué con una varita? Si tuviera la varita ahora mismo, ¿tú sabes lo que yo cambiaría? Mi edad, porque con la edad que tengo, todo lo que tengo ahora mismo en las manos, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí. Me hubiese quitado 30 años para atrás, papi. Te sigo, te sigo. Qué buena, que ver con una varita mágica se hubiera quitado 30 años. Parece que Pedrito está ahí de esta flor de vigor. ¡A lo buenas! Es el corillo, el corillo, papi. ¡Qué hay, Ancho, qué la que hay! ¡Qué la que hay, Álex, te tengo un patagoncito! Y un ajo con guandul, coñeta. Me gusta el ajo con guandul allá en Puerto Borro, bendito en la vida. Oye, oye, ahorita, que le pasó un nene allá en Santo Domingo. ¿Qué le pasó? El tipo se usó con un machete y lo agarró el tipo de migración y le tiró un gancho ahí y lo cogió por abajo. Y le dijo, ¿tú te apañó en Río Piedra? Dice el tipo, ¡de este nene! ¡De este nene! Eso le pasó por afrontado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son afrontados. Oye, lo que pasó es que él quiso meter un machete a la gente de migración cuando llegó. Entonces la gente de migración le dijo, tú te amas allá en Río Piedra. Y el tipo dijo, oye, desde niño. O sea, el tipo creía que estaba en Fula. O sea, él asoció Fula, Unisao, Lomo Chan. Allá en Río Piedra, mira, mucha gente querida. Allá en Río Piedra, vamos para allá. Esperamos que puedan trasladarse a compartir con nosotros. Va a ser muy bonito y recordarle a los oyentes. Por favor, necesito que hablo un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Recordarle a los oyentes que vamos a estar retransmitiendo allá, Jochi, por cima. Por la emisora cima de Puerto Rico. 101.3, bendito, tremenda emisora. Para todo el que quiera seguir la incidencia del programa, lo que va a estar pasando en las diferentes plazas y centros comerciales, que vamos a estar, que fue a sintonizar. Y nada, sintonizando ahí, es el mismo güey. Y vamos a gozar. Claro, claro. Exactamente, Dios mío. A los buenas. Buenas. What's up, bueno. A los buenas. Hacho, papi. Hacho. Qué jodido de agareta. Que es la que hay un rinque. Calado el para. Tantul, Ferio, Piedad, Bayamón. El mismo golpe, rompiendo desde encima. Eso. Esa es la actitud. Esa es la actitud. A la gente de Puerto Rico, que nos puede llamar también. También. Por favor, necesitamos un acento original, ¿no, Crispy? Buenas, puñetas. Buenas, puñetas. Venga. Si yo tuviera una favorita mágica, pusiera que me alzara a miércoles, porque esos dos me tienen alzara. La línea, la línea. Buenas. A la buena. Sí. Si yo tuviera una favorita mágica, ¿qué hiciera, Nere? Yo cambiara, que cuando yo tengo mi quincera cuadrada, que me quedan unos chelitos, yo una vez se le aparece un problema con los muchachos. Oh, ya entiendes eso. Parece que este país tiene varios problemas económicos. Exactamente. Este es internacional. Buenas. Estamos comiéndolo un cable, realmente. Buenas. ¿Qué? Buenas. ¿Me está escuchando? Ahora te oigo. Adelante, adelante, Corillo. Corillo, ¿de dónde te hablas? Soy yo, Gordo. ¿Quién va a ser? Hey, Gordo, dime de ti desde Puerto Rico. Hey, Gordo. Sí, sí. Lo que pasa es que yo cobro para hablar así. Ah. Ok, Gordo, como tú cobras, pues no habla entonces. Habla normal. No, no, ve, ve. No te metes que te bailes. Mira. Eh, Jochi, cuando tú vengas aquí a Puerto Rico, te va a llevar una sorpresa en la placita de Barcelona. Ok, en la placita de Barcelona, me va a llevar una sorpresa. Él dijo, nos va a llevar a todos. No, no, te digo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que tiene de fondo las hermanas Mirabal. Y el permiso, el permiso, te voy a sacar el permiso para que te, el permiso con el municipio para que, para que yo ponga más en la pasita. Yo tengo muchas relaciones aquí en Puerto Rico, ¿sabes? Ah, bien. Bueno, nada, estamos en tu orden, hablamos. Gracias, Pami. Bueno, no, no, Gordo, no, hablamos, no, Gordo. Usted ha dado muchas carpetas, usted tiene que aparecer allá en el miércoles. Bastante que llame. Y a usted que le toca la cena del miércoles de la noche. Correcto. Ah, que, Ave María, buenas tardes, Jochi Santa. Ajá. ¿Qué dice mi corillo? Ay, nieta, 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 nieta. Ay, ¿ustedes han comido acapurria? Acapurria. Claro, acapurria. Muy buena, ya yo voy ahí directamente donde el cangri, que él me dijo que me va a brindar. Pero es el cangri, el yanqui. Lógico, ¿cuál otro cangri hay? La acapurria. La acapurria es como, como lo que le llaman ustedes el kipe. Ajá. Ah, claro, claro, estamos familiarizados. Tenemos el conocimiento, bendito. Estamos familiarizados. Ya, ya, Lucia. Ay, bendito, pues tú sabes. ¡Bien! 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 ¡Eso se cae! ¡Eso se cae! ¡Bien! 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 ¡Hola! ¡Hola, nena! Ochi, si yo tuviera una varita mágica, yo desapareciera todos los carros que están en el tránsito, está insoportable. ¡Bien! Que me están contando, dije que el tapón está muy fuerte. ¡Fuerte! Oiga, este el tapón. Está muy fuerte el tapón. ¡Qué sabroso! Cada día se complica, Manos. ¿Dónde vamos a parar? Dice por aquí el Super Bill. ¿Qué dice? Si yo tuviera una varita mágica. ¿Qué haría? Pidiera el poder dominar la voluntad de cualquier persona que yo mire a los ojos. ¡Guau! ¡Cógelo Easy! Ya usted está brujeando, Hacho. El Super Bill. Ya usted quiere brujear, Super Bill. Que incluso le mando un saludo. ¡Pacho, Manos, por fin, papi! ¡A doble J, me gusta! ¡Doble J, bendito, hermano mío! ¡Pacho, Manos, por fin! ¡Qué cabrón comunicarse con ustedes, papi! ¡Pacho, lo que pasa es que hay que cogerlo Easy para llamar a este programa! ¡Pacho, Manos, porque tú sabes que las llamadas son muchas! Está bien bestial, pero mira, Albert, deja de estar con este fronteo, como que tú eres más boricua que nosotros, Patrick. ¿Qué te pasa? ¿Qué es la que es la que es contigo? Lo que pasa es que me crié en Maunabo. ¡Respetame! ¡Hacho, no, está bien! Oye, ¿fuiste a jugar tres veces? A jugar con él al nene y ya tú eres boricua, cabrón. Bueno, soy borí, borí. Bien bichote, bien bichote. Llegó el Albert Mena, bien bichote. Llegó el Albert Mena mañana en Puerto Rico, llegó Albert Mene. Cuando llega el Albert Mena, llega el Albert Mena. Mira, yo te digo, pacho, déjame hablar porque eso soy yo que estoy llamando. Dale, 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 dale. Mira, una cosa, de verdad, este corillo tiene que armarlo todo el tiempo, mano. Porque es un pariseo como se hace de verdad en el ferry. ¡Hacho, cabrón, mira, eso es el pan chulo! Es verdad, él la tiene. ¡Hacho, y qué yo haría si tuviera la varita mágica! ¿Qué tú harías? ¡Hacho, que ese pariseo, o sea, todos los meses en el ferry para bien janguear, para janguear, para janguear! ¡Para janguear! ¡Para janguear! ¡Para janguear! ¡Para janguear el ferry a dos meses! Mañana se va a dar un ejemplo en el ferry y ya lo vamos a hacer viral. ¡Hombre! Oye, escribe un amigo que si él tuviera la oportunidad de tener una varita mágica, sería la de escuchar lo que piensa la persona de él. Ya, ya entiendo. Yo le digo, eso no vale la pena. Mira, el doctor Arachán me escribe... ¡No sé lo que es un chimoso! Claro, porque imagínate que José me está mirando a mí, y yo le hago así para escucharlo, y José lo que me está diciendo, este estúpido. Y yo le digo a José, ¿estúpido es usted? ¡Ay, Dios mío! Mira, el doctor Arachán me escribe, el doctor Arachán me escribe... ¿Qué dice? ...que yo tuviera una varita mágica, declararía a Cenobí, capital del Cibao. Yo creo que él esté en lo cierto, porque Cenobí realmente fue donde Jesús se secó el sudor. ¡Dios mío! Sí, la Wering Cordero aquí me está escribiendo, Wering, que está preparado ya para el juego de Boston contra Houston. Sí, pasó nuestro querido Al Hallford. Y como siempre, escuchando el mismo golpe. ¡Boston no! ¡Ese Grandes Ligas! ¡Boston contra Houston! ¡Ah, ese Grandes Ligas! ¡Sí, es el Grandes Ligas! Lo que pasa es que Boston también en el basquetbol... Sí, pero se terminó ahí en esa serie. ¿Tú sabes que a mí me pasa algo con esa serie, Jochi? En serio, esos son mis dos equipos de Grandes Ligas desde niño. Ajá. Astros de Houston, que estaba antes en la Nacional. Antes tú de niño tenías uno en la Nacional y uno en la Americana. Entonces yo soy de los Astros y también de los Medias Rojas, porque acuérdate que en los Medias Rojas de Boston llegó a jugar nuestro querido Tony Peña. ¡Wow! Y Tony Peña era el catch, el titular de Roger Clemens. Entonces yo me familiaricé con Boston desde ese entonces y mañana se enfrentan mis dos equipos de Grandes Ligas normal. Desde cuando eras un nene, ¿no? ¡Claro! Sí, nosotros estamos siguiendo el béisbol de nene. Eso es correcto. Oye, ¿habrá paneles de allá de conseguir que vaya este niño, el nene bomba, que ya no es nene? El nene bomba. ¡No, no! Eso está por encima de los andules. El señor bomba. Mira, dice Jorge, que si tuviera una varita mágica, eliminaría al Gordo de Puerto Rico, que lo tiene bien arrecho. El Gordo de Puerto Rico, lo que yo necesito es que se prepare mentalmente, porque a él le toca la cena del miércoles. Dios mío. Porque da mucha carpeta, entonces él tiene que remunerar. El DJ Edison dice que lo que hay, Corillo, tienen que probar un bacalaito en Puerto Rico. El bacalao de Puerto Rico, dice que es muy bueno. Vamos a probarlo. A mí que no me apunten ahí. Yo me quedo con mi arroz y mi gandule. Dios mío. ¡Buena! Señorita, ¿qué es esto? Ah, que llegaron las cosas. Ellos están asegurándose contra incendios. Son unos chicos muy brutales. Oye, el chiquito mío le queda bien. ¿Te queda bien? Ah, que queda bien. Hay que coger. Hay que ponerle sobrazo. ¿Dónde vas? Acá te quedan por oro. Se te hacía un esfuerzo en el gimnasio. Respira, a ver, respira. El tipo está haciendo un esfuerzo en el gimnasio. Ay, no, no, no. Que esa es ese chiquitico que esa es ese chiquitico. Él no pudo esperar a la pausa. ¡Buena! Búscame un L por la palabra. ¡Cacho, papá, ¿cómo están? ¡Ey! Acecha. ¡Ay, Corillo! ¿Cómo están? Yo quiero recordarles. ¿De dónde me hablas? ¿De dónde me hablas? Pensilvania. Pensilvania. Pues hombre, mi gente de Pensilvania, dígame. Oye, Josi. Yo quiero... Con estas ausencias que tú has tenido en estos días, la semana que faltaste, que tuviste problemas mentales, otro par de días que ha faltado, yo he sacado una reflexión. ¿Cuál es la reflexión? Definitivamente, el mismo golpe sin Hochi, es como hacer el amor con preservativo. ¡Ay, mi madre, Dios mío! Bueno, sé que usted tiene cara de que tiene. Bendito, nene, bendición. ¡Amén! ¡Macho, papi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Méne, sí! ¡Méne, sí! ¡Méne, qué pasó! ¡Méne, sí! ¡Méne, sí! ¡Méne, sí! ¡Méne, sí! ¡Méne, sí! No seas ominoso No estés provocando a la madre naturaleza No, no, tranquilo Ahí en el ferry se pasea tranquilo Eso es un barco con todas las medidas de seguridad Lo que tiene que hacer es tirarte en el canal de la mona Para que te destaque Para que te haga viral Buena Quisiera hacer una pregunta ¿Cuántos años tiene el hermano Arnaldo? Yo tengo 38 añitos Parece de más, pero son 38 Arnaldo es tremendo hablador Porque él no tuvo tiempo de ver a Tony Peña jugando con Boston Siendo el muchacho Era un mamado A ver, a ver ¿En qué año jugó Tony Peña con los medias rojas de Boston, señor? Oye, mijo Es que Tony Peña en esos momentos Tú no podías tener conocimiento de béisbol Sencillamente Le hago una pregunta Tú tenías 4 o 5 años Ahora escúcheme a mí, Tony Rusa Escúcheme Yo tengo, voy a cumplir ahora en noviembre 39 años Yo siempre he sido fanático del béisbol De los deportes y de todo Por ejemplo, el día que Sena murió En el año 94 yo era un nene y yo estaba viendo esa carrera Y recuerdo quién terminó en primero, quién terminó en segundo y todo Y con Tony Peña me sucede Que Tony Peña para ese entonces Tenía una... De DJ Peña De DJ Peña y de Francisco Peña Oye, qué brutal esos pelotes Yo siempre mi pelotero El que me hizo enamorarme del béisbol como tal Fue Tony Peña Y yo en mi liga Tremendo cachel Tremendo cachel Déjeme decirle a usted Que usted fue un niño prodigio Sencillo Porque el béisbol Fue esa holadora Pacheco Tiene que decir así Eso que te ha pasado Pacheco se hizo un traje Y la lengua era la corbata A lo buena A lo buena Los verdes te han pasado Perdón Yo no le voy a hablar Pero Ibé, estoy hablando de Puerto Rico No, yo no voy a hablar No, tú me hablas Puerto Rico Pero no voy a hablar De viejo Puerto Rico De moca Aquí un barrio Ay, de Puerto Rico De moca Dime mi hermano Tiene tu tumbado Hombre, no, estamos aquí curando No imaginas tu coño Pacheco Pero de verdad Te pasaste Yo no voy a hablar Tony Peña No, no, tranquilo Tranquilo Tony Peña es un buen De los noventa Te quiero Hermano mío Te mando un abrazo Cuando yo Cuando vengas aquí Tráeme yuca Por favor Si estás en moca La gente de moca Dios mío Me encanta la yuca moca La gente de moca Ay, mi madre Cuántas cosas Ay, mira Yo quiero mandarle un beso ¿Tú sabes a quién? ¿A quién? Mi comadre Yáscara Ay, mi comadre Dios mío, la comadre Yáscara La comadre Yáscara La comadre Buena Un trato con nosotros brutal Cuando vamos a Nueva York Exactamente Un trato siempre fino Buenas Buenas, buenas, buenas Jochi Sí, mi querido Jochi, fui al viernes A buscar mi boleta El 27 Voy a encendido Para allá Perdón El 27 Voy a encendido Para allá Ah, que vino el viernes Jochi Buscarle unas boletas Que rifamos dos boletas De La España Divertida Ajá, ajá El viernes Y el vino rápidamente Y ya está preparado Oh, me parece muy bien Para ir a la... Yo sé, yo sé Yo sé Tú eres medio menos Pero este tipo Está en un labor De voto No, mala cosa Acuérdate que Pacheco Acuérdate que Pacheco Tiene una cosa Que él es buena gente Pero ha hablado Ay, mi madre No, tranquilo Para conocimiento De las personas acá Y de los oyentes que llaman Antoni Peña jugó Del año 90 Al año 93 Ahí está, Dios mío Aló, buenas Con Boston ¿Qué dice esa bazooka? Ajá, dígame El gollo de Puerto Rico Jochi ¿Está doblando? Jochi, yo te voy a decir Una pregunta Bien Oye, Jochi ¿Por qué tú en el programa? Tú Déjame hacer la pregunta Meca Sé yo que hacer la pregunta ¿Dónde tú? Oye Una talla Pero a la Pero a la pregunta Se me olvidó Se me olvidó Antes de sacar una pregunta Y se me olvidó Buena ¿Qué voy a decir Cuando yo lo vea? Oye, Corillo Pero Arnaldo Discutiendo Votó el acento boricua No, no Ahí se me metió Se me metió El dominicano El actual El personal El actual El personal Porque ya lo rescatamos Lo rescatamos Hablando Votó el personal En la discusión Me lo sacaron De centro Sí Si yo tuviera Una varita mágica Ahora mismo Yo hiciera un túnel Subacuático Por debajo del río Está malemo Dios mío Que los tapones Están fuertes Fuertes De verdad Están fuertes Están fuertes Están fuertes Están fuertes Están fuertes Están fuertes Hizo algo Que es un hito Hizo algo Que es un hito En la MLB Porque le dieron Un cuadrangular Y él lo celebró Y destacar Que uno de los Que le dio El cuadrangular Le pidió Que por favor Le autografera La bola Consiguió la bola Después Se la firmó Que él tiene En la mano Ahora Entra los libros Este récord Tendo con Beirut Como los únicos Que han lanzado Y han dado 600 honros Bueno pues ya lo saben Tengo una llamada Internacional Buena Bendito nene Pero ustedes Están del ¿De dónde me hablas? Están hablando En New York Pero oye Usted es tan Ese es el tipo ¿Cómo se llama? El Pacheco Oye Pacheco Te vamos a poner Dos cajas De Tulen ¿Dos cajas de qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? De Tulen ¿Y para qué es eso? ¿De qué? Sí, cuando él se vaya a morir Le vamos a poner dos cajas De Tulen De Tulen Guadalga Que tú quieras ¡Ah! De Tulen Cuando él se muera Le vamos a poner dos cajas Yo creo que ya deben De bajarle Denme banda ¿Sabes? ¿Qué número Uniforme tenía Tony Peña? Dímelo Tony Peña Siempre fue el 14 No, no Porque ahí En los restos de Boston No sé si sabían No se usaba Número Pese entonces Pero él siempre fue el 14 Él siempre fue el 14 Y los datos están ahí Él jugó del 90 al 93 En Boston Y él era el pitcher Que Roger Clemens pedía El catcher El catcher El catcher El que pedía Listo Oye 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 Todo el mundo Usaba números En grande liga Todo el tiempo Los que no están El nombre Son los Yankees Hermano ¿Qué es lo que él dice? Él dice que los Yankees Eran los únicos Que no usaban números Que es Boston En esa época Que no usan nombres Los Yankees no usan números Todos los peloteros Deben tener un número Y cuando se retire El nombre Es que no todas Esa fue la pregunta Que él te hizo Se está preguntando Que qué número Tenía todo El 14 Pero yo dije el 14 Fue el número Que él siempre utilizó Es correcto Al final de la jornada Yo siento que están Como azarando mucho Con los mismos El viaje a México Será en otra ocasión Mañana es a Puerto Rico Que vaya La jornada es a Puerto Rico 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 La jornada es a Puerto Rico